Es la Fiebre Los chicos en la cárcel no paran de gritar Es la Fiebre No es el más bonito, tampoco es el tuit Es la Fiebre Vino el espacio residual Es la Fiebre Es la Fiebre Es la Fiebre Es la Fiebre Yeah, 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 yeah Es la fiebre Es como dinamita es puro temente Es la fiebre Sé que en una pareja se paga el carbón Es la fiebre Ya estás contagiando ya en salvación Es la fiebre 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 Es la fiebre